Música Con la voz estoy un poquito eh... griposo ¿vale? lo cual estando en un país como Bélgica y siendo español pues a la gente un poco como que le echa para atrás ¿no? me ven así medio griposo y dice uff este viene de España, zona roja podemos tener problemas bueno pero no pasa nada, bueno en el día de hoy no iba a hacer vídeo ni nada, pero bueno he decidido de conectarme un momento a Twitch y hacer esto y luego lo resubiré a Youtube ¿de acuerdo? voy a hablar hoy sobre la prensa alarmista, hay prensa que es muy alarmista, también voy a hablar pues de algunos usuarios de Youtube que también son alarmistas ¿de acuerdo? gente chunga, hay gente chunga en todos lados, pero sobre todo la prensa, yo me quiero fijar un poco en el tema de la prensa ¿vale? hay prensa y prensa ¿vale? hay prensa que las cosas la dicen como son y luego hay prensa que parece que quiere, lo único que quiere es tirar siempre basura y demás pero esto pasa con todas las marcas también hay, es que es una mierda esto es una mierda, pero bueno da igual, que me lío Playstation 4 va a reducir en 4 millones ¿vale? 4 millones menos de consolas que va a producir de salida ¿vale? lo primero lo primero lo primero ¿cuántas va a producir Xbox Series X? no lo sabemos no lo sabemos ni lo vamos a saber no lo sabemos sin embargo sabemos ¿cuántas va a producir Playstation 4? bueno 10 millones o 11 11 creo que son 11 millones los que se van a producir finalmente ¿vale? hola gente a todos creo que son 11 millones los que finalmente se van a producir Playstation 4 hay gente ya por ahí diciendo no gente no gente normal no gente normal hay prensa prensa especializada en videojuegos diciendo que va a haber escasez llamando un poco al alarmismo esto lo podemos coger de dos maneras distintas o bien se quieren marcar a Nintendo en plan vamos todos a reservar que nos quedamos sin nuestra Play ¿vale? podemos pillarlo así por parte de la prensa la prensa quiere vender ¿vale? o podemos pillarlo como que son unos alarmistas y que quieren titulares fáciles yo creo lo segundo luego hay otra gente estos que sí que quieren lo segundo que es que quieren visitas quieren visititas quieren muchas visitas y se ponen a hacer vídeos y mierdas y manipulando la noticia diciendo como que en Playstation ya no pueden que ya no pueden producir más consolas no sé qué bueno la noticia es la siguiente yo voy a verla en Vandal ¿vale? y me da igual lo que me digan o sea esta es la noticia de Vandal la gente pero Vandal el calvo lee las noticias en Vandal y todos leen las noticias en Vandal ¿vale? en Vandal o en su defecto la agencia de noticias Bloomberg que es la que nos da esta noticia bueno Sony reduce en 4 millones la producción de Playstation 5 por problemas en la fabricación de chips el problema va haciendo lo que va haciendo el chip customizado bueno en lugar de las 15 que tenían planeadas en el año fiscal se reducirán a 11 una cifra que aún así es algo mayor que la fabricación de Playstation 4 a ustedes en la caja de comentarios les pregunto ¿cuántos de ustedes tuvieron problemas para comprarse una Playstation 4? vale han hablado todos ¿no? creo que nadie ¿no? y fueron 7 millones de consolas ¿qué les hace pensar? ¿qué les hace pensar? que va a haber gente con problemas para comprarse una Playstation 5 no va a haber ningún tipo de problema gente no va a haber ningún tipo de problema todo el que quiera va a poder hacerse con una Playstation ¿de acuerdo? y seguramente también con una Xbox no va a haber ningún tipo de problema bueno bueno por lo visto Jorge sí que tuvo un problema y tal bueno da igual lo dicho ¿cuántas va a producir Xbox? no sabemos no sabemos serán muchas muchísimas pero yo estoy convencido me juego el fleco este me juego este fleco este fleco me lo juego gente a que va a producir menos de salida que Playstation 5 y nadie pone el grito en el cielo es lo que hay bueno mañana eventito de Playstation señoras y señores mañana eventito mañana sabremos precios hay también por ahí una filtración de mi amigo Misco Jones en la que dice que va a haber un modelo de 2TB que va a valer más cara por supuesto y demás esto lo dicen desde la agencia de noticias Bloomberg la causa de los problemas es la producción de su sistema de chip shock un rendimiento del 50% lo que impide alcanzar los objetivos esperados en el pasado julio se pasó de los 6 millones no 7 millones perdón a los 15 el doble querían producir el doble pero bueno se llenaron demasiado la boca y no van a poder producir tanto van a producir un poquito menos y ya está así que nada gente esto es un mensaje para los todo esto es un mensaje para todo el que se piense el que se crea las falacias tanto de la prensa rosa de los videojuegos porque ya hay prensa rosa en el mundo de los videojuegos solo falta ver de directora de yo que sé me lo invento de Vandal a Ana Rosa Quintana ¿no? es así de prensa rosa bueno aunque en el caso de Vandal han dado la noticia como es realmente te han dado los datos o sea Playstation 4 salió con 7 millones de tiradas inicial aquí va a salir con 11 va a salir con más hay una crisis mundial no va a haber ningún tipo de problema o sea no va a haber ningún tipo de problema y tampoco van a haber problemas para conseguir Xbox pero ya les aseguro yo que de Xbox van a ser muchísimas menos las tiradas iniciales es que estoy convencido es que estoy ultra convencido ¿de acuerdo? y no pasa absolutamente nada va a haber todo el mundo va a poder coger su su Xbox y su Playstation y sin ningún tipo de problema última cosa antes de irme antes de irme antes de irme Mario 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 Super Mario o sea de locos o sea de locos yo pensaba yo pensaba que era un cutreport no no llega a cutreport el Super Mario o el Star 3D son una room corriendo en la Nintendo Switch puta vergüenza y aún habrá gente que esto lo defienda pues bueno señoras y señores yo lo que siempre les digo la vida es meter la moneda la gana partida hasta la última vida este es el canal del Pate videojuegos y movidas directo rápido directo flash esto será resubido a Youtube así automáticamente y no tenía pensamiento de hacer vídeo en el día de hoy pero es lo que hay así que nada hasta luego si me voy ya me voy ya me voy ya chao gente chao 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 no Victor dice no si 60 pasos por eso no no te vayas no si si me voy porque tengo tengo cosas que hacer tío y tal pero fue una vergüenza es una vergüenza nada ya el vídeo fue hasta ahí el vídeo fue hasta ahí yo ahora cojo esto lo recorto un poco y lo subo a Youtube a si mismo me da igual puerta al Patreon vaya vídeo de vergüenza defendiendo las colgadas de Nintendo si si es un asco o sea es un asco un asco la gente así da asco no me gusta nada o sea y Ristan otro vale Ristan otro que aprovechó el tirón se metió con Alex White y Alex White le contestó y vamos no veas 2000 seguidores del tirón luego el que se cuelga es uno ¿sabes? vaya 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 tela vaya tela vaya tela que te llegas tarde si llegas tarde un poco pero nada tampoco iba a estar era para hacer el vídeo y lo voy a subir a Youtube ¿vale? pues nada gente seguimos hablando por Discord y demás ¿vale? chao chao el viernes directo de salseo el viernes aquí ¿vale? el viernes ven aquí venga chaito chico chico chico